Saludos y bienvenidos a este programa de la revista de medicina y salud pública. Me encuentro en la grata compañía de la endocrinóloga Michelle Mangual desde la convención anual del American College of Physicians, el capítulo de Puerto Rico. Y hay una serie de temas que se están discutiendo, ¿verdad, doctora? Quizás el principal, el tema de la diabetes, que es el tema que usted obviamente domina. Claro, sí. Pues estamos cubriendo durante esta convención el tema de diabetes, que es bien importante dentro de la salud de nuestro país, porque es una condición que tiene una prevalencia bien alta en nuestra población, ¿verdad? De Puerto Rico, una prevalencia de casi 17%, que es bien alto. Y lo más importante es que es una condición que generalmente no causa síntomas ni molestias. Así que el paciente va desarrollando complicaciones asociadas a la diabetes sin darse cuenta, y eso es principalmente el objetivo del tratamiento de la diabetes, es evitar las complicaciones. Claro, es una condición crónica que requiere tratamiento y sobre todo apego al tratamiento para evitar esas complicaciones, que sé que queremos hablar sobre también cómo individualizar ese tratamiento para que se mantenga un nivel saludable de la glucosa. Pues sí, es bien importante que cada paciente, nosotros establezcamos cuál va a ser la meta de tratamiento, cuán agresivo queremos ser en el control glucémico de ellos, y eso tiene que decidirse en cada paciente, de forma individual. ¿Y eso va a depender de qué factores, doctora? Pues eso va a depender si el paciente ya tiene complicaciones avanzadas asociadas a la diabetes, en ese caso ya el control no se hace tan estricto, porque ya no pudimos prevenir, ya las complicaciones las tiene. Entonces el riesgo de tener eventos de hipoglucemia que pongan en riesgo también su vida, pues es más alto. Así que en esos pacientes tratamos de ser un poco más laxos en el control, pero un paciente que es joven, saludable, que aún no tiene complicaciones asociadas a diabetes, pues en esos pacientes tratamos de ser un poco más agresivos. ¿Y también va a depender, digamos, del estilo de vida y la edad de la persona? Las referencias de cada paciente también, obviamente, lo que el paciente está dispuesto a sacrificar, ¿verdad?, de su estilo de vida, entendiendo siempre lo que conlleva la condición y los riesgos que tiene, ¿verdad? El tener complicaciones de diabetes en mujeres jóvenes y saludables es bien importante, en edad reproductiva, porque el control glucémico bien estricto en esa edad es bien importante durante el primer trimestre de embarazo para evitar complicaciones en los bebés. ¿En los niños? En los bebés, sí. En los niños, que un parto donde la mujer no tiene ese control, ¿puede ocurrir qué cosas con ese niño? Pues tienen más riesgos de complicaciones durante el embarazo, como preeclampsia, pérdida del embarazo, aborto, y en cuestión del bebé, pues anormalidades congénitas de ese bebé, y que haya muerte perinatal, ¿verdad?, cerca de que salga bien grande, ¿verdad?, el bebé grande para la edad estacional, y haya problemas en el momento del parto para poder salir, ¿verdad? Claro, que casi siempre en ese caso sería una cesárea, que también es una complicación. Eso sería una complicación asociada, ¿verdad?, del control. Claro, con un costo también más elevado en ese proceso. Doctora, hay muchas personas que hacen caso a lo que le funcionó a un familiar, a un vecino, a un amigo, y usted acaba de decir que esto es cada persona es distinta. ¿Cuán frecuente es ese problema, que las personas quizás se dejen llevar por lo que a otra persona le funcionó? Pues eso lo vemos todos los días, ¿verdad?, uno tiende a escuchar lo que otras personas que tienen una experiencia similar están experimentando, pero es bien importante que nosotros como médicos también le demos la orientación adecuada a los pacientes para que ellos sepan, ¿verdad?, muchas veces es que ellos no saben, y entonces escuchan a cualquier persona, pero orientar bien a los pacientes y que los pacientes sepan que pueden confiar en lo que les estamos diciendo, y que nosotros pues tenemos el conocimiento para decidir cuál es la mejor alternativa de tratamiento para ellos. Claro, y en este caso el tratamiento necesariamente tiene que ser algún tipo de medicamento oral o inyectable, pero medicamento. El tratamiento comienza con la modificación de estilo de vida principal, eso es lo más importante, el 80% del tratamiento y es lo primero que hay que entender. Quizás lo más difícil, ¿verdad? Es lo más difícil, pero es bien efectivo. Se ha visto que un cambio, una modificación de dieta bien estricta causa una reducción de hemoglobina glucosilada de 2%, que ningún medicamento oral tiene una reducción tan potente como esa. Así que eso es lo principal, luego de eso se intenta de primera línea tratamiento con metformin, por la seguridad y la eficacia que se ha visto durante mucho tiempo, y después de ahí depende de las circunstancias de cada paciente. Claro, y que si no logra eso o mantenerla en un nivel saludable, la complicación puede ser cuál es el rango de complicaciones. Porque he escuchado sobre incluso problemas vasculares, de cangrena, problemas cardiovasculares. Pues todas las complicaciones asociadas a diabetes tienen que ver con la circulación principalmente. Primero se va dañando de la circulación más pequeña, que es la de los riñones, la de los ojos, así que puede causar retinopatía, que es daño a la retina, nefropatía, que es daño renal, y eventualmente va causando daño a vasos sanguíneos que son más grandes. Por eso entonces da enfermedad de la circulación periferal, y enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. De ahí la importancia de mantener ese apego a su tratamiento y en consulta, porque quizás puede variar también, si ha mejorado su condición. Claro, la diabetes es una enfermedad que es progresiva, así que mientras más va dejando de producir insulina el páncreas, el tratamiento se tiene que ir intensificando o cambiando la estrategia de tratamiento. Y es bien importante seguir los pacientes cada tres meses, mientras estén fuera todavía de la meta de control glucémico. Una vez que los tenemos dentro de la meta de control glucémico, cada seis meses es adecuado. Esa era mi próxima pregunta, porque quizás una persona va al médico, empieza ese tratamiento y lo sigue por años. Muchas veces pasa eso, entonces buscan conseguirlo sin receta o en la farmacia y siguen el mismo medicamento sin darse seguimiento y no es lo adecuado. No es lo adecuado. Doctora, en estos momentos no podemos despegarnos de nuestra realidad. Hay un problema de una pandemia mundial. Los pacientes diabéticos están a mayor riesgo de lo que sería el COVID provocado por el coronavirus. Sí, como mencionamos, es una enfermedad, es una condición crónica en donde el sistema inmunológico está un poco más frágil que una persona saludable. Así que el riesgo de contagiarse es más alto, de tener complicaciones por este virus pueden ser más altos. En ese caso, ¿cuál sería su consejo para la persona diabética? Pues las recomendaciones generales, tratar de lavarse las manos frecuentemente, por lo menos durante 20 minutos, evitar tocarse la cara, los ojos, la boca, evitar compartir alimentos con otra persona, evitar estar expuestos a menos de 6 pies de distancia entre una persona y otra, evitar estar en sitios que estén aglomeradas mucha gente. Y específicamente en los pacientes con diabetes, pues monitorear sus niveles de glucosa, de azúcar, si ven que el azúcar está persistentemente muy alta y no disminuye con sus medicamentos o lo que ellos tienen, pues deben llamar a su médico para consultar. No dejar de tomarse los medicamentos es bien importante. Cuando hay una infección aguda, la azúcar tiende a subir. Así que es importante hidratarse bien y no dejar de tomar los medicamentos. Qué importante eso que acaba de decir, que cualquier presencia de alguna infección en el cuerpo va a alterar el nivel de azúcar. Así que las personas con diabetes deben estar bien pendientes a su azúcar y abastecerse también, por si acaso en algún momento hay que estar en cuarentena. Claro que sí. Tratar de tener por lo menos suplido de sus medicamentos por lo menos uno o dos meses para evitar tener que salir a la farmacia de emergencia porque se le acabó el medicamento. Pues muchísimas gracias doctora por esos consejos, por esa información y por habernos orientado sobre la importancia de que el diabético, como es una condición crónica, pues mantenga esa vigilancia y ese apego y además pues que no se deje llevar por lo que le cuenta el vecino ni el familiar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, la doctora Michelle Mangual, endocrinóloga. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro interesantísimo tema desde la Convención Anual del American College of Physicians, el capítulo de Puerto Rico. Comenzamos con el gastroenterólogo y hepatólogo, el doctor José Rivera, desde la Convención Anual del American College of Physicians, el capítulo de Puerto Rico. Ha estado con nosotros otras veces, ¿cómo se encuentra? Bien, bien, saludos. ¿Ese es uno de los temas que están abordando hoy en la Convención? Sí, fue uno de los temas que nos invitaron a dialogar al respecto. Es que hay muchos problemas en el caso específico de la esteotohepatitis no alcohólica, o sea que es una hepatitis para el que no necesariamente es un ácido tomador de alcohol. Exacto. Bueno, el hígado graso no alcohólico, que es el término general, tiene un espectro desde infiltración de grasa en el hígado sin nada de inflamación hasta el estadio final que es cirrosis, que es un paciente que ha estado con inflamación y ha desarrollado enfermedad crónica. Y es una importancia hacer la distinción porque uno puede tener infiltración grasa sin inflamación, que esos pacientes rara vez van a desarrollar problemas del hígado, pero es un marcador de estrés metabólico y están a riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Cuán prevalente es en Puerto Rico? En Puerto Rico no hay un estudio tan grande de prevalencia. Se sospecha que la prevalencia es igual que en los Estados Unidos. A nivel mundial se sospecha que la prevalencia está cerca del 25%. Eso es alto. Sí, hay series que han estimado la prevalencia en Estados Unidos mucho más alto, hasta casi 46%. ¿Por qué factores, doctor? Pues hay un factor, se sospecha que hay un factor genético, definitivamente que hay gente que está en mayor riesgo, pero definitivamente el factor de riesgo más importante es obesidad. El segundo factor más importante es resistencia a insulina o hiperinsulinemia, que son los pacientes diabéticos, aunque no tienes que ser diabético para tener esas dos cosas. Pero definitivamente la epidemia de obesidad está bien vinculada al desarrollo del hígado graso no alcohólico. Y en Puerto Rico, que nuestra proporción epidemiológica, por decirlo así, es similar, pues se sospecha que la prevalencia debe ser similar. Debe estar rondando cerca del 30%, posiblemente más. De obesidad y igualmente en diabetes, que es casi una epidemia en Puerto Rico. Interesantemente, hay grupos étnicos a mayor riesgo de desarrollar inflamación, que eso se llama esteatropatitis, que es otro dentro del espectro de la enfermedad, que es más serio porque ya hay inflamación en el hígado. Los hispanos están a mayor riesgo que los blancos no hispanos y a mayor riesgo de desarrollar mayor enfermedad. Incluso que los negros no hispanos, los afroamericanos, o sea que es un segmento étnico poblacional a mayor riesgo también. ¿Y cuál es el tratamiento adecuado? Pues muy interesante. Si es que hay uno, varios. Hay pocos tratamientos farmacoterapéuticos. Ahora mismo no hay, excepto el uso de vitamina E, que hay unos estudios de investigación, pero no es tan efectivo la utilización de vitamina E, tiene otros potenciales riesgos. Y pioglitasona, que es un medicamento que se usa muy viejo para la diabetes, pero ese medicamento usualmente se estudia en diabéticos y en gente con alguna resistencia de insulina. Como unos resultados modestos, no hay mucha farmacoterapia o casi nada. O sea que la intervención mayor va a ser modificar los riesgos metabólicos. Pérdida de peso, un paciente es obeso, se ha documentado que tu perder más de 10% de tu masa corporal puede revertir. La inflamación en hígado graso no alcohólico. Aunque hay gente que puede tener hígado graso no alcohólico, hasta un 10% son flacos. Ocurre mucho en los asiáticos. Y en esos pacientes tú tienes que modificar otros riesgos metabólicos. En ese caso, porque el factor ya no está asociado con la obesidad, pero quizás por algún factor genético que lo produce, lo que se llama... Y se sospecha que hay factores ambientales. Lo que comemos, el uso de alimentos procesados altos en sirope de maíz. High conflict of syrup, ¿verdad? Eso se ha vinculado mucho con el desarrollo de enfermedades metabólicas, incluso se ha vinculado con el desarrollo de hígado graso, las bebidas carbonatadas, incluso las de dieta. Se ha vinculado el microbioma y a estrés oxidativo, cosas que provocan más estrés oxidativo. Pero todo esto no está demasiado definido. Si se sabe que hay un componente genético y que probablemente hay un segundo agente que dispara la condición, que ahí puede haber un agente ambiental, alguna medicina, el microbioma, etcétera, etcétera. Pero sí podemos controlar esos factores que son ambientales y por, ¿verdad?, de peso, por el consumo de nuestro estilo de vida. Ahora, definitivamente, los cambios de estilo de vida son la primera intervención, la más importante. Bajar de peso, si el paciente es diabético, tiene intolerancia a la glucosa, el control de azúcar, el control glucémico. En pacientes que tienen problemas de colesterol, pues hay que controlar el colesterol y usualmente las medicoterapias para el colesterol van a tener un beneficio en hígado graso no alcohólico. Hay otras condiciones también que se han vinculado, que realmente pacientes hipertensos controlan la presión, pacientes que tienen enfermedad de tiroides, que también se considera una enfermedad muy vinculada a... ¿Al hígado graso? Sí, también hay otras condiciones que tienen algún vínculo, como hipotiroidismo, síndromes de ovarios poliquísticos en mujeres, apnea obstructiva, es decir, vinculado a hígado graso. O sea que el tratamiento va a ir dirigido a uno modificar todos esos factores de riesgo metabólico. ¿Y le afectan más? ¿Hay una diferencia por género o no? Los estudios de género han sido contradictorios. La mayoría de los estudios de género han encontrado que el riesgo es mayor en hombres, pero hay estudios en los que las mujeres han salido más afectadas, pero en general la mayoría de los estudios dicen que es más riesgoso en hombres. Sin embargo, la razón no es tan pronunciada como en otras condiciones. ¿Y cuándo se puede y cómo se puede detectar? ¿O quizás en qué época de tu vida comienza a manifestarse ese hígado graso? Bueno, el diagnóstico usualmente es en la cuarta, quinta década en la mayoría de los casos, pero estamos viendo casos en gente más joven. Hay hígado graso no alcohólico en la población pediátrica. ¿Por la obesidad? Por la obesidad. Incluso ya hay niños o pediátricos debutando con cirrosis en su adolescencia porque han tenido hígado graso toda su vida. Y eso lo estamos viendo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Hay que buscar esas poblaciones a riesgo. Esas son las poblaciones que uno quiere hacer probablemente cernimiento. ¿Y con cuál es el cernimiento? Pues, obviamente uno tiene que buscar marcadores de estrés metabólico, problemas de azúcar, colesterol, pacientes que tengan enzimas hepáticas alteradas. Es uno de los factores, aunque no es el único, hay gente que puede tener enzimas enteradas normales y tener la condición. Esas son poblaciones de todos modos que son blancos. ¿Y quizás historial familiar? Y historial familiar es importante, sin embargo, no se considera un factor que uno debe autorizar para cernimiento exclusivamente. Porque aunque se ha visto un vínculo en gemelos monocigóticos, o sea, gemelos que vienen, que son idénticos, no es exclusivo, ¿verdad? O sea, que, y no está justificado necesariamente el cernimiento en alguien que tuvo un familiar con hígado graso. Pero uno de los factores más importantes es obesidad, azúcar y descontrol de lípidos. Y hay otros métodos no invasivos para, el diagnóstico por elección es por biopsia, pero no a todo el mundo hay que biopsiarlo, hacerle una biopsia de hígado. Ahora hay métodos no invasivos como el pibroscan, el astografía por sonografía, incluso hasta la astografía por resonancia magnética, que no hay tanta accesibilidad ahora mismo. Pero son herramientas que uno tiene para hacer el diagnóstico sin métodos invasivos. ¿Y qué consecuencias tiene, qué otras, digamos, qué otras manifestaciones tiene ese hígado graso? Bueno, sí hay que recordarle que siempre hígado graso es una enfermedad que atendemos los gastroenterólogos, pero la razón de muerte más común en pacientes de hígado graso no alcohólico es muerte cardiovascular, vulnerabilidad cardiovascular. Eso es la cosa más importante. Las otras dos cosas importantes es, de los pacientes que desarrollan fibrosis, están a mayor riesgo de desarrollar cirrosis, que es un estadio final de enfermedad hepática, y eso es algo que tú quieres evitar. Y el tercero, y no menos importante, es el desarrollo de cáncer hepático. Está aumentado, y esa razón está aumentando en los Estados Unidos. Hígado graso no alcohólico es la tercera causa de cáncer hepatocelular a nivel nacional, y está subiendo a una razón de 9% por año. O sea que esas son las tres cosas más importantes en términos de, si nosotros logramos evitar o modificar esto en este paciente, ¿qué tres cosas podemos evitar? Finalmente podría ser candidato para un trasplante y de esa manera quizás evitar la muerte. Hígado graso no alcohólico se está tornando, ya es la segunda causa, muy cerca de enfermedad por alcohol, la segunda causa más importante de trasplante a nivel nacional. Entonces, lo ideal sería que tú identificas a este paciente temprano en su enfermedad para evitar un trasplante. Pero sí es una indicación de trasplante ya cuando desarrolla enfermedad final, terminal de hígado. Cuando ustedes intervienen en ese caso, me imagino que será un equipo multidisciplinario el que tiene que trabajar con el paciente. Lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario. Hay estudios ya en eso, en clínicas multidisciplinarias para la atención de este paciente. Obviamente hay un reto en crear clínicas multidisciplinarias, no solamente para esta enfermedad, sino para muchas otras. Pero sí ya hay unos estudios preliminares que se ha visto que el resultado de estos pacientes es mejor en un ambiente multidisciplinario, en el que el primario está involucrado. Muchas veces los endocrinólogos, manejo de resistencia a insulina, azúcar, etc. Un nutricionista. Un nutricionista, incluso profesionales que ayuden con el santo, el ejercicio. Un entrenador personal. Un entrenador, eso definitivamente. Y ayudar el santo en la alimentación, el tipo de dieta es fundamental y entre otras cosas, ¿verdad? La medicoterapia es indicada para las otras condiciones metabólicas. En aras de poder reducir lo más dramático que sería el trasplante y la enfermedad, hay que comenzar desde joven a verificar qué cosa en particular. O a qué debe, por ejemplo, el adulto estar pendiente en su niño para saber, ¿verdad? Eso es una muy buena pregunta, porque probablemente la meta es identificar las poblaciones de riesgo. Y esas poblaciones de riesgo van a ser, lo que habíamos hablado, los obesos, pacientes con problemas metabólicos de azúcar y de lípidos, ¿verdad? Entre las otras poblaciones. Pero esas que son las tres más comunes, a veces hay que identificarlas tan pronto. O sea, hay niños que ya son diabéticos, niños que son obesos desde siempre, desde que nacieron, nacen obesos. Y esa es la población de alto riesgo que tú quieres identificar temprano. O sea, que no hay una edad definitivamente, el early adult o adultez media es lo más común, pero no debemos olvidar estos otros pacientes que pueden estar a riesgo. Sobre todo por lo que usted ha señalado, que ha ido un aumento la cantidad de niños, de pacientes a nivel pediátrico que ya presentan problemas de hígado graso, que eso es bien dramático. Sí, definitivamente. Y me imagino que en su mayoría, pues obviamente el estilo de vida, de consumo. Exacto. Que la de su dieta. Sí, la dieta es fundamental, es uno de los factores modificados que se ha implicado recientemente en el desarrollo de la obra zona alcohólica. Y se está haciendo mucha investigación en el microbioma, ¿verdad? Nuestra flora, pero la dieta modifica nuestro microbioma, el ejercicio modifica nuestro microbioma. O sea, que puede que haya una teoría unificatoria en los próximos años de qué es lo que causa esto y muy plenamente el patrón ambiental, lo que comemos, como dice el refrán, somos lo que comemos. Somos lo que comemos y el cuerpo es un mecanismo perfecto. O sea, se altera quizás por nosotros mismos y por factores externos. Exacto, sí. Porque ese microbioma está ahí por alguna razón. Cierto es. Doctor, pues quisiéramos aprovechar el tema, es obviamente el evento que está ocurriendo, pero pues Puerto Rico y el mundo vive una pandemia de un virus nuevo. En ese sentido, ¿algún consejo para los pacientes suyos, los que tengan hígado graso, las personas vulnerables? Bueno, hasta ahora lo que se consideran pacientes vulnerables son gente que tienen condiciones cómodas, malas, condiciones cardiovasculares. Yo no soy el experto en COVID, ¿verdad? No, 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 pero usted sí es experto en cuidar bien a sus pacientes. Nosotros, en mi área, en la área gastroenterológica, si nosotros estamos un poco preocupados con los pacientes post-traumplantados que están en inmunosupresores y probablemente los pacientes de enfermedad hepática avanzada, porque eso se considera una condición inmunosupresora de por sí, está a mayor riesgo de infecciones. La recomendación general va a ser la misma, ¿verdad? El lavado de manos, el de dejarse de sitios donde haya mucha gente. Pero esas personas con ese sistema inmunológico comprometido deben ejercer mayor precaución, ¿no? No lo pueden tomar livianamente. Definitivamente. Son los que ya deben estar evitando cualquier sitio donde haya mucha gente. Lo más seguro es quedarse en su casa. Definitivamente. Incluso, probablemente lo más seguro no es ir a una sala de emergencia para ver si estoy bien. La única indicación de uno ir a una sala de emergencia es que hayan síntomas de severidad. Eso es algo que hay que empezar a... A distinguir, para que el público no se confunda. Exacto. Totalmente de acuerdo. Si usted, de hecho, en pacientes que no tengan comorbilidades, si usted tiene síntomas leves, lo más razonable es que se quede en su casa. Y haga una cuarentena, una autocuarentena. No ir a una sala de emergencia. Porque usted va a ir a una sala de emergencia, hay todavía desafortunadamente limitaciones con la prueba, que usted va a ir a hacer allí. O sea, el tratamiento es de soporte. Usted va a poner a riesgo a otra gente y se va a poner a riesgo a usted. O sea, que hay que identificar cuáles son los factores de severidad. Gente que tenga condiciones promórbidas, que esté con falta de aire, con escalofríos, con mareos severos. Eso síntomas de severidad y probablemente lo más apropiado eventualmente sea coordinar. O sea, uno debe llamar a su médico. Porque puede ser razonable que, idealmente, vaya a otro sitio que no sea inicialmente la sala de emergencia. Y yo creo que los profesionales de salud ya debemos empezar a establecer esos protocolos. Y hablar con sus pacientes. Porque muchos ni siquiera tienen el teléfono, ¿verdad? Yo entiendo, por razones obvias, que no quieren quizás que le estén llamando con tanta frecuencia cuando no es necesario. Pero sí hay que establecer un protocolo a nivel de cada oficina médica. Obviamente, cada población va a tener su peculiaridad y probablemente hay que manejarla de una manera distinta. Y lo otro es no entrar en pánico. O sea, en realidad esto es serio, pero no debemos perder la calma. Hay que usar el sentido común. Que mucho falta. Esa es la mejor medicina, doctor. Sentido común. De todo lo que hemos hablado, estilos de vida, sentido común. Comer bien, sentido común. Muchísimas gracias, doctor. Y muchas felicitaciones porque han continuado con el evento. Y nosotros estamos aquí para informarle al país y al mundo entero a través de nuestro podcast y de nuestra transmisión. Así que si encontró pertinente la información, compártala, denle share y síganos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.